Dile adiós al llanto, sígueme a mí, llámame Candy. Cada vez era inminente su florecimiento y los brotes de la dulce Candy estiraban sus tallos hacia el sol del mañana. Todos los días tan pronto como se despertaba, Candy saludaba el regalo que había recibido de Anthony. Y esa pequeña costumbre era suficiente para darle la tensación de que un maravilloso día le estaría esperando. Los días pasaron de manera placentera desde que se había instalado en su nueva habitación. Inteligentes y afectuosos, los caballos se habían encariñado con ella. Pero por lo que estaba más agradecida, era porque Neil y Elisa despreciaban tanto el establo que evitaban acercarse. Cuando vivía a la noche de la casa, a menudo le sucedía que encontraba en su cama serpientes o ranas escondidas o hurtadillas allí por Neil. Pero ahora este tipo de incidentes ya no se producía. Disfrutaba mucho de los trabajos del servicio que le habían encomendado. El señor Stewart, Mary, el jardinero Whitman y el cocinero Daj. Eran muy conscientes con ella y le enseñaban amablemente todo lo que sabían. Así que Candy aprendió cómo era el interior de un automóvil. Cómo se cocinaba el pan y las características de las plantas. La única nota negativa era solo Neil y Elisa. ¿Qué es eso? ¿Lo que la hace tan feliz a esa? Vive en un establo. ¿Te das cuenta? Debe tener un cerebro similar a un limono. Los dos hermanos, ocultos detrás de las ventanas del segundo piso, la observaban molestos mientras ella cortaba madera. Cada vez tenía éxito en su empresa. Candy hacia el signo de la victoria. ¡Qué chica estúpida! Las quejas de Elisa se volvieron aún más despectivas. Uno de estos días le daremos una buena lección. Tienes razón. Entonces verás cómo la hacemos llorar. Tendrá que pedir nuestro perdón. Neil la escupió en dirección a Candy, pero sin alcanzarla. La razón de la felicidad de su rival era la rosa dulce. Candy cada vez que pensaba en la sonrisa ruborizada de Anthony, le pedía que su corazón llenara de dulces pétalos de rosa. Ese día mientras se pillaba la quileopatra, de repente, una flecha botó dentro del establo y se clavó justo en el centro de una de las columnas. El reduciente dardo de plata llevaba colgado un lazo rojo. ¡Santo cielo! ¡Qué susto! Sin embargo, ¡qué flecha tan linda! La chica la extrajo riendo. Solo había una persona que podría haberla construido. Estoy realmente encantado con mi habilidad. Nunca fallo un disparo, dijo una voz alegre. Como había imaginado, apareció Stier. Junto a él estaba Archie, que lleva un sombrero verde a la ancha. Sabía que eras tú, Stier. De todos modos, ¿de qué está hecha esta flecha? ¡Es extraña! Se puede comer, ¿sabes? Dijo el muchacho orgulloso sacando pecho. Está hecha de chocolate. Perfora corazones y es comestible. ¿No te parece una idea genial? Es un regalo para ti. ¡Qué lindo! Exclamó Candy con alegría, acercando la nariz a la flecha. Percibió el aroma de cacao de primera calidad. Y Anthony preguntó incapaz de contener su curiosidad. Un secreto. Está castigado por escabullirse la última vez, reveló Archie. El muchacho había encontrado la dulce Candy, ahora casi florecidas, y estaba oliéndolas muy indiferente. Pero después de un rato... ¡Para! ¿Qué estás haciendo? Archie se apresuró a recuperar su sombrero verde, que César había mordido estirando su cuello. ¡Oh no! Mi sombrero francés se ha aplastado. Lo siento, Archie. César debía haberlo tomado por un gran col. Se disculpó Candy, tratando de no reírse, acompañada por un relincho y resopló del animal. ¿Pero por qué? ¿Realmente a ti te parece una col? Archie objetó, suspirando con una mirada divertida. Después de todo, incluso, si tú ya no tienes tu costoso sombrero, eres feliz igualmente, ¿verdad? ¿Verdad? Bromeó estir, en un tono muy burlón. ¿Qué pasa? ¿Le sucedió algo a Archie? ¿O sí? Mañana celebré una fiesta en el jardín de la casa de los Ligan. Imagino que ya estás al corriente, Candy. Claro que sí. De hecho, me han ordenado que César y Cleopatra estén bien arreglados, para que los invitados puedan admirarlos. En estos días, la casa era todo un invierno. En anticipación, el inminente evento. Incluso, estamos incluidos entre los invitados, y debes saber que habrá una muy encantadora dama que... ¡Cállate, Steele! Escapando al intento de su hermano de silenciarlo con su mano. El muchacho continuó de corrido. No seas tímido, Archie. Estaba diciendo, esta joven está... perdidamente enamorada de Archie. Ahora lo entiendo. ¿Por eso es que compraste ese sombrero? Preguntó Candy sonriendo maliciosamente. Archie suspiró teatralmente y dijo, por supuesto que no. Esto me lo he comprado porque me gustó, y además, no me gustan las chicas que son demasiado tranquilas. ¡Ja, ja, ja! Ella, por otra parte, parece de veras embobada. Durante mi viaje me gustaría hacerte una visita, aunque solo sea por un día. ¿No escribió eso en la carta? Estoy seguro de que convenció incluso a sus padres. Me gustaría ver a Archie, aunque sea solo por un día. Actuó Steele, ahogándola en broma. ¡Oye, te dije que te pararás! ¡Archie! Archie lo empujó levemente, pero no parecía estar especialmente molesto por la situación, y teatralmente con falsa melanconía añadió, ¿Sabes, Candy? Es duro gustarle tanto a las mujeres. El establo se llenó de risas. Seguramente en la fiesta del día siguiente, también Anthony estará presente, y eso quería decir, que aunque desde la distancia podría verlo. Sin embargo, Candy no podía dejar de preguntarse, ¿Cómo era esa chica tan tímida? Y sin embargo, tan enamorada de Archie. Incluso, teniendo un carácter tímido, ella va a encontrarse con él. Eso, sí que es verdadera pasión. Candy podía entender cómo se sentía. Al día siguiente trajo un cielo azul, sin ni siquiera nubes, perfecto para una recepción al aire libre, una agradable brisa soplada en el jardín, de los Sligan. Y Candy trabajó sin descanso desde la madrugada para arreglar las tiendas y colocar las flores en las mesas. También tenía que crear guirmaldas para César y Cleopatra. Al día anterior, el señor Whitman le había traído girasoles y algunos pequeños otros más grandes. Esta es una gran ocasión, tenemos que lucir bien. Las más grandes es para ti, César, mientras que esté más pequeño, para adornarla. Es la tuya, Cleopatra. ¡Oh, te ves maravillosa! Los caballos engalanados para la fiesta sacudieron la melena felizmente. Alegres risas vinieron del jardín. Los invitados habían llegado dando un inicio a la fiesta. ¿Anthony habrá llegado ya? Me pregunto con qué expresión Archiva hablar con su dama. Cuando la vinieron a llamar los sirvientes destinados a servir en la recepción, Candy se dirigió hacia el jardín, apretando las riendas con las dos manos. Bajo las carpas, los invitados reunidos alrededor de las mesas decoradas charlaban amigablemente. Candy de inmediato reconoció a Anthony. Esa chica con un vestido de color hortensa y que tiene la mirada baja debe ser la chica tan enamorada de Archie. Recuerden que es un color hortensia. No podía ver su rostro, que estaba oculto por el pelo. ¿Quién diría que tenía justo a su lado al chico que le gustaba tanto? Bueno, me gustaría mostrarte los caballos de Neil y Elisa. Son pura sangre, ¿sabes? Anunció la señora Ligan con orgullo. En ese instante, la chica con el vestido de color hortensia levantó lentamente su rostro y Candy por un momento se quedó sin aliento, sus pies se bloquearon y detrás de ella los caballos comenzaron a patalear el suelo. ¡Annie! ¡Esa es Annie! No, no, estaba equivocada. A pocos pasos de allí estaba realmente la chica con la que había crecido en el hogar de Pony. El rostro de su amiga de la infancia perdió el color. También Annie la reconoció al ver a los labios temblorosos y al borde de las lágrimas. Candy apartó la mirada. Recordaba bien la última carta que había recibido de ella. Annie había expresado firmemente su voluntad de mantener oculto a todo el mundo el hecho de que tenía que... y que venía de un orfanato. Tenía que volver a empezar a caminar rápidamente y debía pasar junto a ella como si nada ocurriera. Con el corazón agitado Candy miró al frente y empezó a avanzar. No te preocupes Annie no voy a decir nada. Lo sé, no llores. Annie, ¿qué te pasa? ¿Estás pálida? Archie preguntó preocupado. Yo... yo... es que los caballos... Annie respondió con una voz débil. Oh cielos, lo siento Candy. Llévalo... inmediatamente. A la orden imperiosa de la señora Ligan, Candy se alejó, apresuradamente manteniendo la cabeza baja. Yo adoro a los caballos pero mi hija es una chica un poco temerosa. Annie, ¿estás bien? Preguntó el señor Brinton con una voz amable. Annie siempre ha tenido la esperanza de poder verte de nuevo. Le habría encantado dar la vuelta y correr a abrazarla. Los hombros de Candy temblaron ligeramente. Annie con aire casi ausente se quedó mirándola mientras se alejaba. No es posible. Me he encontrado con Candy aquí. Ella cuando ha decidido olvidar ella había querido olvidar y finalmente sus pensamientos volvían al hogar de Pony. Muy raramente cuando era pequeñas Candy siempre la había defendido de Annie. Agarró firmemente el pañuelo que tenía en la mano. Si Archie supiera que he sido abandonada si él supiera que vengo de un orfanato la sola idea lo dejó sin aliento. Eso no debe ocurrir dirigió una mirada cargada de sentimiento al chico que había ido a buscar algo para beber en una mesa cercana. Archibald un joven elegante tan alegre que daba la impresión de resplandecer. Era divertido hablar con él y tenía un montón de arnidadoras. Siempre amable con todas permanecía evasivo. Era un tipo misterioso desde la primera vez que lo había conocido. Había permanecido siempre en sus pensamientos y después de mucho tiempo había reunido el valor y había logrado hablar con él. Archie tenía que ser la última persona en saber la verdad. Oye Annie Brinton al sentirse llamada por Elisa de repente por la espalda del cuerpo de Annie se sorprendió por un escalofrío. Es una pena que no te gusten los caballos. ¿Has visto a esa chica? ¿Que los guiaba? Durante todo el tiempo que estés aquí puedes disponer de ella como mejor creas. Ella trabaja a nuestro servicio pero sobre todo ella es nuestra camarera personal. Oh, sí hazla trabajar tanto como desees añade O'Neill. Annie estaba petrificada ni siquiera podía volverse. ¿Sabes? La sacamos de un orfanato pero imagínate que debido a su mal carácter tuvimos que enviarla al establo. Después de todo en ese lugar le va a la perfección. Al escuchar esas palabras Annie cerró firmemente los ojos tratando de soportar el gran dolor que de repente le había sobrevenido. ¡Espera Clint! Nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy The Final Story. ¡Suscríbete!